hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review esta vez sobre uno de mis vehículos de colección y ahora le estoy trayendo una versión hot wheels y se trata así es de una versión del delorean de volver al futuro y ésta vendría siendo el modo volador del famoso delorean de volver al futuro el hover mode la el time machine hover mode de volver al futuro y se trata esta vez de time machine hover mode de lorean como quieran decirle versión hot wheels de la película volver al futuro y bueno aquí podemos ver a este hermoso modelo del delorean de volver al futuro esta vez en modo flotante modo volador como sabemos podemos ver que sus ruedas y sus cuatro ruedas están mirando hacia abajo van hacia abajo porque exactamente es el hover mode el modo flotante el modo volador que aparece como sabemos desde el final de la primera película de la saca volver al futuro pero aunque tiene un modo volador podemos ver que tiene unas ruedas acá en el lo que es en la parte de abajo en la parte del chasis tiene unas ruedas pequeñas que son cuatro y aquí podemos ver qué bueno podemos ver qué rueda perfectamente y bueno una explicación sobre la película como sabemos en la primera película en el final de la primera película el doc vuelve por marty desde el futuro desde el año 1015 y de hecho en la en esa primera película en el final reemplaza él el depósito de plutonio por un reactor de energía llamado mister fusión del año 1015 precisamente y bueno y además y entonces doc vuelve al año 1985 desde el futuro del año 2015 por una misión que tienen que ir al futuro y y luego busca a marty después el auto retrocede para que pueda volar y dice y pregunta a marty si necesitan caminos y dos dice que a dónde va no necesitan donde no necesitan camino eso es y bueno podemos ver que esta esta parte perdón es de plástico plástico duro ahí se puede ver el mister fusión aunque hay una versión de retro entertainment que de este mismo de esta misma de este mismo modelo en hover mode y el mister fusión es de color blanco en esa versión igual que la película y además podemos ver que de hecho como de hule son como de hule de caucho son los sostenedores los soportes de la de la rueda de la rueda delanteras son como de hule y también aunque son más duros los de la parte trasera los de los soportes las ruedas traseras son más blandos que lo menos blando que el de los que el de las ruedas delanteras y ahora para un comparativo aquí está junto con mi de lorean de la primera película son exactamente de del mismo tamaño aunque con diferencia que éste tiene el mister fusión y éste tiene el depósito de plutonio y aunque éste tiene las ventanas de un gris transparente y éste de azul transparente y bueno para recomendar este vehículo yo lo recomiendo 100% así que si alguien desea comprarlo pueden comprarlo en el persa bio bio y por eso se los recomiendo 100% a todos los fanáticos de la película a volver al futuro y por supuesto a todos los fanáticos de los autos sobre todo de los autos en miniatura hot wheels de este mismo tamaño y bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo no tengo nada más que decir solo quiero desearles felices fiestas a todos acuérdense de cuando vean este vídeo de comentar y poner me gusta y suscribirse a mi canal adiós camifuera chao